Encontrar un Ford Falcon al recorrer cualquier rincón de Argentina o al mirar cualquier película de cine nacional es un evento inevitable. ¿Puede ser que sea el auto que más impactó y se adaptó a las exigencias del mercado en este país durante tantos años de fabricación? ¡Bienvenidos al canal! Hoy vamos a explorar la fascinante historia de uno de los autos más icónicos de Argentina, el Ford Falcon Guía. Este modelo no solo es un símbolo de la industria automotriz nacional, sino que también representa un hito en cuanto a tecnología y diseño para su época. A lo largo de este video profundizaremos en lo que hizo al Falcon Guía tan especial, y por qué su legado continúa vivo en la memoria de muchos. El Ford Falcon hizo su debut en Argentina en 1962, completamente importado desde Estados Unidos. Desde ese primer modelo el Falcon comenzó a ganar terreno en el mercado argentino, gracias a su robustez, simplicidad mecánica y adaptabilidad a las condiciones de las rutas locales. Su diseño original, aunque sencillo, capturó la esencia de lo que los consumidores argentinos buscaban, un auto confiable y duradero. Una de las frases más repetidas entre los entusiastas de este auto es, el Falcon es el Falcon. Esta expresión, aunque simple, encapsula la esencia de lo que este vehículo significaba para sus dueños. No era solo un auto, era una extensión de la vida diaria, una herramienta que podía confiarse para cualquier tarea. Su mecánica simple con un motor y componentes accesibles, hacía que cualquier mecánico pudiera trabajar en él sin complicaciones. Esto era fundamental en una época donde la tecnología avanzada aún no había permeado en todos los aspectos de la vida automotriz. Aunque el Falcon se mantuvo fiel a su diseño original durante décadas, el modelo guía de 1988 representó un avance significativo en términos de tecnología y confort. El Falcon guía 3.6 era un reflejo de la evolución continua del modelo, incorporando mejoras en la suspensión, dirección asistida y frenos, que lo hicieron más seguro y cómodo de manejar. La versión guía no solo introdujo un motor más eficiente y potente, sino que también mejoró aspectos clave como la visibilidad, la comodidad interior y la aerodinámica. El rediseño de los asientos, por ejemplo, proporcionó una mayor comodidad en el viaje para los pasajeros, mientras que la incorporación de un sistema de ventilación más eficaz y aire acondicionado demostraba un compromiso con el bienestar del usuario. En su momento, el Falcon guía competía con otros modelos populares en Argentina, como el Renault 112, el Peugeot 504 y el BW 1500, e incluso hasta con los seis cilindros de su época como lo eran el Chevrolet 400 o la Chevy Coupé. ...de potencia, economía, ¡ping! Ford, Ford, Falcon, 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 Ford, encendido, transistorizado, transmisión automática con palanca al piso, al piso o al volante, baúl más espacioso, radio AM, FM, estéreo, pasa casete, cuatro parlantes, aire acondicionado integral, Ford, Ford, Falcon, 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 Ford, comandos a tecla, reloj digital, espejos panorámicos, colores diferentes, tapizados más suaves, cinturones inerciales, uno puede elegir Falcon porque es Falcon, fuerte, potente, sólido, eficiente, por todos queridos, siempre cotizado, nuevo Ford Falcon, por nuevo y por Falcon. Sin embargo, lo que diferenciaba al Falcon era su robustez y la durabilidad que ofrecía sus propietarios. Mientras que otros autos podían ser más modernos o económicos, el Falcon se ganó la reputación de ser prácticamente indestructible, algo que aún se recuerda hoy en día. Además, su tamaño y la capacidad de su maletero lo hacían ideal para familias, un factor importante en la elección de un auto en la Argentina de los años 70 y 80. Su mecánica sencilla significaba menos problemas y menos visitas al taller, algo que siempre fue apreciado por los conductores. El Falcon guía 3.6 estaba equipado con un motor de 3.6 litros que ofrecía 110 caballos, Aunque no era el motor más potente del mercado, su gran elasticidad a bajas revoluciones permitía una conducción suave y sin sobresaltos, incluso a velocidades moderadas. Esto combinado con una transmisión fiable y una suspensión robusta, lo hacía ideal para largas distancias en carreteras, a menudo irregulares. A pesar de su rendimiento relativamente modesto en términos de velocidad, el guía era capaz de alcanzar los 165 kilómetros por hora, más que suficiente para la mayoría de los conductores de la época. Sin embargo, el consumo de combustible siempre fue un punto débil del modelo, con valores que se incrementaban considerablemente a altas velocidades. Aún así, para muchos, este consumo era un precio pequeño a pagar, por la trayectoria y lo que ofrecía el vehículo. El diseño exterior del Falcon guía de 1988 se mantuvo fiel a las líneas clásicas del Falcon, pero con un toque de modernidad que le daba una apariencia más elegante y refinada. Aunque algunos podrían argumentar que el diseño era anticuado, otros veían en él una sobriedad y elegancia que lo hacían destacar entre los autos de su tiempo. El interior del Falcon guía también recibió mejoras significativas. Se rediseñaron los asientos para proporcionar más comodidad, especialmente en los viajes largos. Los comandos, aunque ubicados de manera poco convencional, se adaptaban bien a la ergonomía del conductor. El instrumental, aunque básico, cumplía con su función sin distracciones innecesarias, un enfoque que reflejaba la filosofía práctica del auto. Uno de los aspectos más elogiados del Falcon guía fue su suspensión, aunque se basaba en un diseño de suspensión trasera de eje rígido, que era considerado obsoleto por algunos. Ford logró ajustar este sistema para proporcionar un manejo seguro y estable. La dirección servo asistida y los frenos mejorados hicieron que el guía se sintiera más ágil y seguro en las curvas, algo que no siempre se podía decir de sus predecesores. Más allá de la suspensión, la combinación con un chasis sólido significaba que el Falcon guía podía soportar el castigo de las carreteras argentinas sin perder compostura. Este equilibrio entre confort y durabilidad fue uno de los factores que contribuyeron a la longevidad del modelo en el mercado. El Ford Falcon es más que un simple automóvil. Es un ícono cultural en Argentina. Su producción, que continuó hasta 1991, dejó una huella indeleble en la historia automotriz del país. Incluso hoy, décadas después de que el último Falcon saliera de la línea de montaje, sigue siendo un vehículo muy apreciado por coleccionistas y entusiastas. Para ser un auto que llevaba muchos años en la línea de montaje, supo adaptarse bien a los cambios tecnológicos. No solo en la implementación de opcionales como el aire acondicionado, sino también levanta cristales eléctricos, la mejora en la radio y el sistema de sonido y pequeños chiches que hicieron que siguiera siendo uno de los autos más elegidos por los argentinos. El Falcon guía de 1988 representa la culminación de años de refinamiento y mejora continua. Un testimonio del compromiso de Ford con la calidad y la satisfacción del cliente. Aunque muchos de los autos que competían con el Falcon en su época han sido olvidados, el Falcon sigue siendo una referencia en términos de confiabilidad y durabilidad. Yo creo que si hubiesen adaptado su motor de 6 cilindros a un sistema de inyección que mejorara no solo el consumo, sino la contaminación y hubiesen rediseñado algunas piezas para adquirir más novedades, el amante de este tipo de coches aún seguiría comprando un cero kilómetro. En resumen, el Ford Falcon guía no solo es un auto icónico, sino también un ejemplo de cómo la tecnología y el diseño pueden evolucionar para satisfacer las necesidades de los conductores a lo largo del tiempo. Su combinación de simplicidad mecánica, robustez y con Ford lo convierten en un vehículo verdaderamente atemporal. Amigos, esta es mi opinión sobre el Falcon guía. Quisiera saber qué piensan ustedes. Si siguiera estando en las concesionarias del país, ¿seguirían comprando el Falcon guía? ¡Gracias! ¡Gracias!